5 personas fueron asesinadas este domingo entre el límite de los municipios de Cuscatanzingo y Ciudad Delgado. Según información policial, el ataque ocurrió en la cancha de la colonia cuando desconocidos pasaron disparando desde un vehículo en marcha. Una de las víctimas es un empleado del viceministerio de transporte, identificado como Noé Arturo Juárez de 45 años. La policía atribuye el ataque a conflicto entre pandillas rivales, debido a que la cancha en que las víctimas se encontraban está situada en una zona limítrofe entre Ciudad Delgado y Cuscatanzingo, que es disputada por estos grupos delictivos. Con imágenes de Josué Guevara, informó para laprinzagrafica.com, Juan José Portillo. ¡Gracias! ¡Gracias!